Hablemos claro, señora Keiko Fujimori. Es decir, vivimos ahora una crisis que no es solamente una crisis política, esto es un componente. Vivimos una gravísima crisis social y vivimos una enorme paradoja. Somos un país riquísimo que en medio de la crisis internacional ha mantenido índices de crecimiento notables. Y sin embargo, en ese mismo país, la salud, la educación, la justicia, la seguridad, la infraestructura son una desgracia. Y dan vergüenza porque hemos perdido décadas. Y en esta situación que vive el Perú hoy, tienen responsabilidad todos los que nos han gobernado, Keiko, incluyendo tu papá. Es decir, cuando uno habla hoy de la crisis que hay en la educación pública, tiene que ver con el hecho de que tu papá construía con mucho orgullo un colegio al día con constructoras dudosas, con materiales dudosos, sin presupuesto de mantenimiento y bajándole el sueldo a los maestros. Donde al final tenías unos colegios de dudosa construcción con maestros, en algunos casos tuberculosos, y con niños subalimentados. O sea, esa no era una estrategia de educación. Entonces, parte de la crisis de la educación y el deterioro del sistema educativo tiene que ver con lo que hizo Fujimori también en el gobierno. Que nadie niega que tuvo méritos al comienzo cuando aplicó una política económica. Dicho sea de paso, me van a disculpar, que no era la suya, pues, era la de su contendor en la campaña electoral. Y encima le hizo mal, es decir, había que reincorporar al Perú al mercado mundial, había que, digamos, reestructurar la economía, había que derrotar a Sendero Luminoso, que era un proceso que estaba en marcha en las Fuerzas Armadas y en la policía. Y yo era reportero en esa época y luego conductor, y puedo decir con conocimiento de causa, que casi no importaba quién estuviera en el gobierno porque eso iba a ocurrir de todos modos. Porque la policía y las Fuerzas Armadas habían trabajado años sobre eso y habían aprendido qué hacer. Y lo hicieron. Pero por el otro lado, es decir, podemos hablar casi de cualquier tema. La situación de la crisis del transporte insoportable que vivimos hoy en ciudades como Lima. Se paró el tren eléctrico. Había que meter presa a la gente que manipuló los fondos del tren eléctrico y no parar una obra que es trascendente para la ciudad de Lima y las consecuencias de no haberlo hecho lo vivimos ahora. Se perdieron más de 10 años. Con una decisión política absurda. Se deshizo en Atru Perú que era la única empresa de transporte que funcionaba en este país de una manera seria, ordenada, con choferes cobrador, con horarios, con respeto a los derechos laborales de los conductores, de los trabajadores, de los talleres y de los inspectores. Era un sistema articulado en el que también probablemente había que hacer una limpieza a casos de corrupción y hacer una empresa aún más eficiente de lo que era, pero no había que destruirla para reemplazarla por cómics asesinas. ¿Qué es lo que pasó? Entonces yo creo que es, es decir, es bien fácil hacer un balance mirando con un solo ojo las cosas, ¿no es cierto? Mirando con un solo ojo. Y lo que vino después, por supuesto que lo que tuvimos es gente que criticó a Fujimori y denunció la corrupción durante el gobierno de Fujimori y Montesinos para levantarse ellos el poder en peso y enriquecerse ellos y eso ha sido la desgracia de nuestro país de las últimas décadas. Pero eso no le quita responsabilidad a ustedes de lo que ha ocurrido. Y hoy hay una gravísima crisis de responsabilidad política y credibilidad de la gente. Lo que la gente quiere es que la riqueza que hay en el Perú se explote para que los peruanos la disfruten y no para que unos pocos se hagan ricos y otros funcionarios públicos corruptos ganen dinero a través de la cobra de comisiones ilegales y de coimas. Eso es lo que la gente quiere que se acabe, la gente ya se cansó y por fin la gente hizo el clic que la corrupción no nos es ajena porque no es que se están robando una plata, se están robando nuestra plata, se están robando nuestra educación, nuestra salud, nuestra infraestructura. Y en este contexto de desazón, de molestia, de indignación de la gente es muy importante que todos y cada uno de los peruanos se involucren en las decisiones que tienen que cambiar nuestro destino. No, hay que renovar la clase política, hay que convertir a los peruanos en ciudadanos de verdad que no van a votar una vez cada cinco años y después no hacen nada sino mirar con decepción cómo nos traicionaron a quienes elegimos. Y eso supone montones de cambios que hay que hacer y en esos cambios tiene que estar involucrada la gente de manera directa. Y lo que ustedes quieren en el Congreso es hacer una reforma de la que están discutiendo hace años además de los partidos políticos para mantenerse, ustedes en el poder, 750 mil firmas si uno quiere tener un nuevo partido. No hay democracia en los partidos. La mayor parte de sus congresistas son invitados y se habla de corrupción. Yesenia Ponce debió salir del Congreso hace rato. ¿Y qué estamos discutiendo? La van a suspender a la señora. La van a suspender. Eso es una falta de respeto a los peruanos. Entonces yo creo que hay que bajar el tono, es verdad, hay que bajar el tono, pero hay que comenzar por ser conscientes de la gravedad de la crisis social y política que estamos viviendo los peruanos. Y no olvidar que estamos amenazados por el regreso del terrorismo en el Perú. Sendero Luminoso sigue existiendo, está disfrutando de esta crisis política, que está reclutando gente en medio de esta crisis social y política y está esperando la oportunidad para dar el zarpazo nuevamente. Y lo que hay que hacer es empoderar a los ciudadanos para que esto no ocurra, de ser nosotros protagonistas en nuestro propio destino. Por eso es importante algo como el referéndum. Y tienen que entender que a ustedes los peruanos no los quieren, no se engañen. No es que los caviares, los fujimoristas, ninguno de los dos los quieren los peruanos. La inmensa mayoría de los peruanos quieren que se resuelvan sus problemas. Y parte de sus problemas consiste en tener una representación política en el Congreso que corresponda a sus intereses, que se preocupe por sus problemas y no por envolverse en estas batallas políticas que no llevan a ningún lado y que lo único que hacen es dividir más aún a los peruanos. No sé, ahí me quedo mejor por el día de hoy. Soy Nicolás Lucar, esto es exitosa. La pregunta del día de hoy, ¿qué piensan ustedes, amigos, estas expresiones de Keiko Fujimori que han tildado de populistas y centralistas las reformas planteadas por Mandín Vizcarra? ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? ¿Qué piensan sobre este tema? Sus respuestas en el...